por lo que está respirando no, si estuviera respirando estuviera moviéndose mientras se encontraba en la terraza de su vivienda ubicada en el barrio La Esperanza en el municipio de El Copey un hombre fue asesinado a bala y otro más resultó herido en medio de un ataque sicarial registrado la noche de este lunes 15 de abril la víctima fatal, identificada como Luis Miguel Marzal Caballero se encontraba a las afueras de su vivienda con Jason David Ibáñez Solano cuando fueron abordados por delincuentes motorizados y sin mediar palabras les propinaron impactos con arma de fuego cabe mencionar que Marzal Caballero quien presentaba anotaciones judiciales por el delito de hurto en el año 2020 recibió dos impactos de arma de fuego a la altura de la cabeza y espalda pereciendo en el lugar de los hechos asimismo, Ibáñez Solano quien recibió dos disparos a la altura de la cabeza fue trasladado al hospital de dicho municipio siendo remitido posteriormente a la ciudad de Valledupar donde se encuentra en delicado estado de salud autoridades llegaron al lugar para iniciar investigaciones pertinentes y realizar la inspección técnica al cadáver en Promociones El Poderoso estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso ah, y para los niños también Promociones El Poderoso estamos ubicados frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso